La violenta represión de las protestas en Perú tras el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo han dejado hasta la fecha alrededor de 62 fallecidos a manos de la fuerza pública, respaldados por Dina Boluarte. La compleja situación que tiene a Perú en la mira del mundo fue fuertemente criticada en el encuentro de la CELAC, del que Boluarte no pudo salir menos que humillada, mientras se resaltó la necesidad de un cambio de rumbo en el país. Y es que la insistencia de Dina en mantener la silla presidencial en contra de la voluntad del pueblo ha hecho que la situación de Lima llegue a tal punto que hasta el presidente chileno Gabriel Boric dedicó gran parte de su intervención en la cumbre a criticar a Boluarte. Son hechos condenables e inaceptables, así denunció Boric. Aún así, pese al peligro de protestar legítimamente, la población peruana continúa en las calles para exigir la salida de Dina. Los detalles a continuación La reciente cumbre de la CELAC hizo eco por no dejar bien parada a Dina Boluarte, tras la perpetración y prolongación de actos represivos contra la población peruana luego del golpe de estado propiciado al presidente Pedro Castillo. Y es que hasta la fecha diversas fuentes extraoficiales declaran que las víctimas fatales durante las protestas serían al menos 62 personas y cientos de detenidos a manos de la fuerza pública peruana respaldada por Boluarte. Así pues, no es nuevo para nadie que en medio de una compleja situación el Perú tiene los ojos del mundo puestos en él bajo múltiples y variados intereses. Sin embargo, la cumbre de la CELAC constituye un escenario llamativo por los mandatarios que convoca y durante la cual Dina fue severamente criticada al punto de no poder salir menos que humillada. La arbitrariedad y represión de la ex vicepresidenta fueron tema obligado en el encuentro llevado a cabo en Argentina recientemente, en el que hasta el presidente chileno Gabriel Boric dedicó gran parte de su participación a condenar los hechos en contra de la población peruana durante las legítimas protestas. Aludiendo a los lamentables hechos, el mandatario chileno señaló la represión ejercida durante el mandato de Dina Boluarte y la acusó por los actos en contra de los manifestantes en el país andino. A la vez, pidió un cambio de rumbo en Perú. En ese sentido, Boric resaltó que no era posible ser indiferentes a la dramática realidad de la hermana República del Perú, con básicamente una dictadura puesta en marcha a través de la política y las fuerzas armadas en que las personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleados por quien debiera defenderlas. Durante su intervención en la cumbre, el mandatario chileno afirmó que era inaceptable que las universidades de América vivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos, que arrojó más de 200 detenciones arbitrarias. Hay que destacar que, de acuerdo a diversos medios extraoficiales, alrededor de 62 personas han perdido la vida en las protestas en Perú, situación que tiene que escandalizar a la región, así apuntó el político chileno. Ante semejantes atropellos, Boric reiteró la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar respeto a los derechos humanos. De esta manera, el político chileno sostuvo que el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia era inaceptable para quienes defendían la democracia. En ese sentido, refirió a la voluntad mayoritaria en la CELAC para la defensa de esos valores. De modo locuaz y sorprendente, Boric hizo un llamado para que desde la CELAC y otros espacios multilaterales se activen mecanismos para prever y respaldar la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de derecho. De hecho, con esa idea, Boric apuntó acertadamente que la política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables, citando como ejemplo de fracaso el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela. Finalmente, calificó a la cumbre celebrada en Buenos Aires como un motivo de esperanza, concluyendo que la región tiene muchísimo que decirle al mundo, a la vez que sostuvo que profundizar la democracia es un ejercicio permanente que demanda a los gobernantes a amplificar su capacidad de escuchar al pueblo. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien expresó ideas análogas a las de Boric en varias oportunidades, aprovechó su intervención para alzar la voz y pedir el refuerzo del sistema interamericano de derechos humanos, mediante el cual se pueda alcanzar una suerte de consenso democrático. De esa manera, el mandatario de Colombia cuestionó las permanentes violaciones del sistema interamericano a pesar de los tratados firmados en el pasado. ¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos y por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? Así preguntó enfáticamente Petro. Asimismo, el político colombiano destacó la necesidad de que el sistema interamericano, puesto al orden del siglo XXI, permita que haya un consenso democrático en donde las derechas y las izquierdas eliminen la idea y la práctica de que llegar al poder es llegar a eliminar a su opositor físicamente. En el marco de su propuesta, Petro declaró que un acuerdo democrático como el que se propuso en 1972 promovería la obligación de que quien llegue al gobierno desde las izquierdas y derechas no llegue para encarcelar a sus contrarios ideológicos. Así, el colombiano remarcó que en América Latina no tiene que haber un solo preso político. Fue así que la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, llevada a cabo el pasado martes 24 de enero, parece consolidarse, según sus miembros, como el único foro que congrega a 33 países de la región, siendo útil y de ayuda para todos. Entretanto, y en concordancia con los graves asuntos expuestos en el encuentro de Argentina, en Perú se convocan a la Gran Marcha Nacional para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el cese de la represión policial. Movilizaciones que tendrían como punto de concentración el centro histórico de la capital peruana. El llamado fue hecho por varios movimientos sociales, universitarios y gremiales. Cabe recordar que desde el 18 de enero, cuando se inició la Toma de Lima, cuya principal propuesta era una convocatoria a paro nacional, se intensificaron en varias ciudades del sur y oriente del país las protestas en rechazo a la destitución del expresidente Pedro Castillo. En torno a esto, 83 vías fueron cerradas en el país suramericano, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercadería. Como respuesta, Boluarte declaró cínicamente durante una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno que supuestamente sectores radicales estarían promoviendo una agenda política alejada de las demandas sociales. En su sesgada opinión, contradiciendo toda evidencia de arbitrariedad y abuso de poder, Dina refiere que las acciones de violencia están alentadas por grupos atados al tráfico ilícito de sustancias y a la minería ilegal que solo buscarían generar muertes para llamar la atención internacional y culpar al Ejecutivo de los trágicos eventos. Como era de esperarse, Boluarte sacó a relucir su falaz guión de defensa y puso en duda que la policía peruana tuviera responsabilidad en las bajas ocurridas el pasado 9 de enero en Puno, donde la mayoría de las víctimas presentaban heridas de bala. Así, para la impopular política, la policía ha tenido una conducta inmaculada a lo largo de su asalto presidencial. En esa desafortunada línea de sucesos, todo apunta a que Perú tiene todavía un arduo camino para restablecer la paz en sus calles, amenazada por la paulatina pérdida de institucionalidad y atropellos gubernamentales. Por ello, su población está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, a fin de recuperar la soberanía de un territorio que por derecho propio les corresponde. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Chau! Chau! ¡Gracias!